Juan José Campanella dijo una vez en su obra más importante El tipo podrá cambiar de todo De carro, de esposa, inclusive de Dios Pero hay una cosa que nunca cambiará Su pasión Y es que no hay nada más emocionante que hablar de las pasiones Que transmiten las emociones y la felicidad Sin importar cual sea Bienvenidos a Dejando Huella Hoy conoceremos la huella de Lucía Castro y Daniel Núñez Con El Pelón Un documental que redefine el concepto de amor, soledad y familia De los ojos de un conserje que encontró vida en el Templo de la Juventud Fue bastante curioso Porque al principio nunca tenía ninguna expectativa fija personalmente Pero recuerdo una de las frases finales Ya cuando terminábamos la producción y la primera presentación Que se me acerca el Ixervi Y me dice como, Daniel, usted se da cuenta de lo que acaba de hacer La vida y la historia de esta persona que tanta gente la conoce Ahora va a quedar ahí para la eternidad Plasmada en algo Entonces fue bastante como impactante Porque nunca esperaba eso Nunca tenía expectativa puntual Sobre todo ver a la gente llorar Fue una cosa totalmente inesperada Y muy impactante Para mí Pelón fue una sorpresa En mi vida profesional Porque nunca me imaginé Como que me iba a meter al rollo de producción audiovisual Y desde cómo abordar la filmación Y conocer la historia de él en sí A pesar de que yo estudié aquí en esta escuela Y es un personaje que vi los 11 años que estudié ahí Y jamás imaginé conocerlo de esa forma Gracias al proyecto Cuando se me ocurrió a este personaje Antes de presentarlo Contar algo Pero que no sea aquello que vos ya te podés imaginar Y quiero como que ponerte un tema Que de entrada yo sé que te pueda parecer como aburrido O nada interesante Quiero buscar algo llamativo e interesante de lo que no es O no parece interesante Narrando la historia de Benigno Quirós El Pelón nos enseña una filosofía de vida diferente En menos de 13 minutos Sin embargo Cada obra es el resultado de un ardo proceso detrás de cámaras ¿Por qué El Pelón? ¿Qué llevó a los directores a contar su historia? Donde estuvo el verdadero reto Era en convertirse en el rol de investigador y psicólogo Porque ya él era una persona tan fría Tan cerrada Que lo complicado era como Ok, ¿cómo hacemos? ¿Qué nos inventamos para hacer? ¿Qué pelón saque esa respuesta que queremos? Tuvimos que abordar una misma entrevista varias veces Le tirábamos una pregunta Y la evadía No contestaba algo bueno Teníamos que volvérsela a tirar más adelante Esperar, llevarlo aquí Y jugar psicológicamente Y bueno, entonces ir como probando tácticas Como bueno En este caso Yo no voy a hacerle las preguntas a Pelón Para esta entrevista Vamos a hacer que las chicas del grupo Le hagan las preguntas Entonces creo que sí se hizo un avance En el sentido de que bueno Igualamos O mejoramos en algún aspecto De la clase anterior Y creo que eso era como lo bonito Como parte de la clase No es hacer El mejor proyecto o algo así Sino que Va un paso adelante Grabada en la escuela Que alguna vez fue su hogar El San Miguel La producción cuenta con tomas Tanto del diario vivir Como de entrevistas personales A los más allegados a Benigno Quirós O como desconocido en la institución El Pelón Fue bastante planificación de concepto Porque sí queríamos transmitir básicamente La esencia del personaje En las partes En los componentes del audiovisual O sea, es una persona ya De mucha edad De poca energía Y entonces queríamos transmitir Como esos rasgos personales Ya en el documental Entonces partíamos desde que Bueno, los tipos de tomas Iban a ser bastante como estáticas Con falta de movimiento La coloración Buscábamos que fueran como colores Más cremas, amarillentos Que fuesen como denotando Ese sentimiento de vejez Y de igual también como Con la musicalización Que fuese bastante como Nostálgico Con ritmos lentos Me gustaba bastante la idea Cuando se me ocurrió Pelón Porque a pesar de que era un personaje Muy conocido en el colegio Y por muchas generaciones También era un personaje Muy olvidado y ignorado Entonces Sí me gustaba esa como Disonancia Y como qué giro se le puede dar a eso Como qué factor interesante Puede destaparse de ahí 44 años de historia Resumidos en minutos Este fue el reto de Lucía Castro Y Daniel Núñez En el proceso de postproducción Entre selección de tomas Y edición de la cinta Una historia cotidiana Llegó a convertirse En un documental Sumamente emotivo Yo en el momento de presentarlo En el colegio Fue otra historia Cerrar a los alumnos Con mucha expectativa Ponerlo a él En la sala de proyección Juntar a los maestros Su equipo de trabajo Sobre todo Y bueno Estar viendo la pantalla Terminas los créditos Te das la vuelta Y ver niños Sus compañeros Maestros Llorando Al final Es algo que Nunca nos esperábamos El colegio se había vuelto El refugio De él Todas esas heridas emocionales Que él tenía Él venía de la escuduría Con el refugio Del colegio Ver eso dibujado Claramente No esperábamos Que se regara así O ver las reacciones De la gente Totalmente En shock O en lágrimas Jamás habíamos imaginado Que algo así Iba a suceder Fue creo que Una de las cosas Que más quedaron marcadas De todo el proyecto La reacción de la gente Como algo que queda En una imagen Y sonido Se convierte En emociones Después En la parte de la edición Fue complicadísima Pero también Le metimos Como bastante Picardía al asunto Nos contaban La historia De una forma Y simplemente La cortábamos Y la dibujábamos De otra manera Lo que nosotros Pudimos rescatar Del documental Sobre él Es darnos cuenta De algo Mucho más profundo Y que al final Fue como La vértebra De la historia En el momento Del proyecto Era que El colegio Se había vuelto El refugio De él Todas esas Heridas emocionales Que él tenía Él venía De la escuduría Con el refugio Del colegio Entonces El colegio Representaba Esa ausencia De cosas En su vida Personal Compromiso Amor Nobleza Y felicidad En los momentos Más difíciles Este es el legado De Benigno Quirós El Pelón Un personaje Que vivirá Inmortalizado No solo en la obra Sino en la huella Que ha dejado En el corazón De una comunidad Entera Esto fue Dejando Huella Dejando Huella Dejando Huella Dejando Huella Dejando Huella Dejando Huella Gracias por ver el video.